Música 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 Se va, se queda, se va, se queda Enterece chiquibita, enterece chiquibita Sigue, 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 sigue No te quedes, es el titulo No te quedas, no te quedas Si se me re, enterece chiquibita Sigue, 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 sigue No te quedas, no te quedas Ni se me re, no te quedas No te quedas, no te quedas Que se me re, enterece chiquibita No te quedas, no te quedas No te quedas, no te quedas Agua muchacho, agua, agua Agua, 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 agua A mi re, se lo recuerda Eche una patita Se lo lleva, al de los muchachos Quítese chiquibita Preparle el abrazo Oh, 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 oh